Hoy vamos a leer rarezas de Mario Méndez. Sentados en un círculo, un grupito de animales de la selva misionera pasaba la calurosa noche contando historias. Se encontraban allí, entre otros, Juanito el zorro, Francisco el piojo y el más famoso de los charlatanes, Eustaquio el sapo. La conversación giraba en torno a un tema que curiosamente no era raro. Pero, hablaban de rarezas. Todos, quien más, quien menos, tenían una anécdota que referir. Juanito había comentado la historia de la tortuga que había decidido dejar de lado su caparazón para vivir al sol y de cómo las demás tortugas, ofendidas por su elección, le habían dado la espalda, o mejor dicho, la parte de atrás de sus caparazones. El piojo Francisco contó todavía una historia más extraña. La de un piojo amigo suyo que se negaba a chupar sangre y que, para horror de su familia, se arreglaba chupando tomates y naranjas. Pero el que remató la noche con una historia rara fue Eustaquio el sapo. Rareza lo que se dice rareza fue la de Aroldo, el yacaré. Esa sí fue una rareza, dijo Eustaquio, e hizo un silencio esperando. Por fin, una lechuza joven cayó en la trampa del sapo y le pidió que contara así la historia. Inflado de orgullo Eustaquio, largó la siguiente historia. Todo empezó la mañana en que Aroldo el yacaré, dijo Eustaquio con una voz misteriosa, al irse arrastrando hasta el agua para tomar su desayuno, le agarró un feroz ataque de risa. Un ataque tan grande que de inmediato contagió todos sus hermanos de tan fuertes que eran las carcajadas que largaba. Duró durante un buen rato las bocazas de los yacarés estuvieron atronando la orilla, hasta que por fin, uno de los más viejos, sacudiéndose las lágrimas, pudo preguntarle qué era lo que ocurría. Conteniendo la risa a duras penas, Aroldo intentó explicarse todavía tentado. Es que tengo cosquillas, dijo. El barro me hace cosquillas de la panza. Al oírlo, todos pararon de reírse de inmediato y los miraron muy serios. Uno de ellos opinó que quizás Aroldo tuviera fiebre y no faltó quien pidiera la presencia de un médico. Aroldo los miraba sorprendido todavía sin entender la reacción de sus hermanos, que era la más lógica. Durante miles de años, los yacarés se habían arrastrado por el barro. Estaban hechos para eso. A nadie se le podía ocurrir que el barro pudiera producir cosquillas. Pero, aunque pareciera increíble, a Aroldo el barro sí le provocaba cosquillas en la panza. Unas cosquillas terribles que empezaron aquella mañana y se fueron repitiendo primero cada cuatro o cinco días, después día por medio y finalmente todos los días, haciéndole así la vida imposible. Pero por mucho que Aroldo le molestara el cosquilleo, los otros yacarés se negaban a entender su rareza. Suele pasar que a las mayorías les cuesta aceptar las ideas nuevas y demasiado distintas. Y eso era precisamente lo que les ocurría a los yacarés del Paraná. Hasta que un día el joven cosquilloso convocó a sus hermanos y con lágrimas en los ojos, lágrimas que no eran de cocodrilos, obvio, les comunicó que él ya no soportaba la situación en la que estaba y que por lo tanto con su ayuda o sin ella había decidido irse. Los yacarés callaron un poco arrepentidos. Aroldo dio media vuelta y empezó a irse. Pero en ese momento se oyó una voz de una pequeña yacaré, Violeta, una de las más jóvenes del grupo. Si ustedes no ven que Aroldo necesita ayuda, es que tanta agua les dañó la vista, exclamó moviendo la cola con furia. Y yo me voy con él. Eso bastó para que los grandes reptiles reaccionaran. Uno a uno se acercaron a Aroldo y primero con timidez, luego con entusiasmo, le fueron ofreciendo ayuda. Y así fue como Aroldo, con la colaboración de sus hermanos, que por fin aceptaron su rareza, se construyó su casa. Nada más y nada menos que sobre la gruesa rama de un sauce que caía sobre el río. Entre todos formaron una especie de escalera viva y el cosquilloso yacaré subió pisándoles los lomos hasta su nuevo nido. El río estaba ahí abajo y para poder pescar lo primero que tendría que hacer era aprender a zambullirse. Para después ir aprendiendo cosas más difíciles, como mantener el equilibrio sobre la rama y sobre todo trepar sin ayuda de los otros, ya que no iba a andar molestándolos cada vez que quisiera subir a su casa. Pero Aroldo era porfiado y las cosquillas le molestaban tanto que estaba dispuesto a hacer el aprendizaje. Aunque le costara la vida. Y aunque parezca mentira, en poco tiempo consiguió lo que quería. En dos o tres meses después de muchos porrazos aprendió a vivir sobre el sauce y en cuatro o cinco meses más se movía entre sus ramas con la agilidad de un mono. Pero como a los dos años de la extraña mudanza, una mañana muy temprano, el joven yacaré volvió a contagiar con sus carcajadas a todos los hermanos del río. Otra vez con cosquillas interrumpió la ingenua lechuza, completamente intrigada por la historia del sapo. —Es claro —dijo Octáquio— otra vez. Ahora sí, de golpe, le habían entrado unas cosquillas en las patas producidas por los brotes que empezaban a crecer en la rama. Aroldo sabía por experiencia que las cosquillas se repetirían y para encontrar una solución se sumergió en el río y se puso a pensar. Durante un buen rato nadó bajo el agua y cuando al fin tuvo que salir a flote para respirar, se encontró en una zona rocosa cerca de una oscura cueva que se asomaba en el agua. Así que, viéndolo tan preocupado, yo, que en ese entonces vivía por ahí, le di la solución que nada me costaba. —Armate el rancho entre las piedras —le dije—, y Aroldo comprendió que este humilde servidor tenía razón y me hizo caso. Y allí vive desde entonces lo más tranquilo, esperando el día en que otra vez le aparezcan las cosquillas. Total, si a él no se le ocurre algo, siempre puede contar con mi ayuda, que de rarezas entiendo más que nadie. —¿Por qué? —volvió a preguntar la lechuza ante la sonriente bocaza del sapo que la estaba esperando. —Por nada —contestó Eustaquio—, y pegando un salto se subió al cogote de un tapir, donde vivía desde hacía un tiempo con la excusa de que el barro le ampollaba las patas. —Gracias. —Gracias.